No tendré temor a nada, sé muy bien quién me acompaña Si él va conmigo, ¿quién contra a mí? Si él va conmigo, ¿quién contra a mí? Cuida mis pasos, me guías con tu luz Y me da tus alas y vuelvas a tu brazo Cuida mis pasos, me guías con tu luz Me levantaste, por eso hoy te lavo No tendré temor a nada, sé muy bien quién me acompaña Si él va conmigo, ¿quién contra a mí? Si él va conmigo, ¿quién contra a mí? Cuida mis pasos, me guías con tu luz Y me da tus alas y vuelvas a tu brazo Cuida mis pasos, me guías con tu luz Me levantaste, por eso hoy te lavo Enamorada soy el mío Eres mi Dios, mi senador, nada me faltará Tú mi pastor, mi rededor, eres mi eternidad Eres mi paz en la oscuridad, la luz No me apartaste, por eso hoy te lavo No me apartaré de tu amor Cuida mis pasos, me guías con tu luz Y me da tus alas y vuelvas a tu brazo Cuida mis pasos, me guías con tu luz Me levantaste, por eso hoy te lavo Enamorada Cuida mis pasos, me guías con tu luz Y me da tus alas y vuelvas a tu brazo Cuida mis pasos, me guías con tu luz Y me levantaste, por eso hoy te lavo Enamorada soy el mío